Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que me quieras si tú me dejas que yo te quiera No me interesa si tú me quieres, sí o no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gana, aunque me mires que estoy llorando Y no me quieres, yo no quererte, estoy muy feliz Mis amigos, me aconsejan que te atreverte Que no seas tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digas Con que me quieras, el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y siga todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Y yo les digo que no necesito que me lo digas Y yo les digo que no necesito que me lo digas Y yo les digo que no necesito que no necesito que me lo digas Y yo les digo que no necesito que me lo digas Y yo les digo que no necesito que te lo digas, con quien te quiera el mundo ruede Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese tío de llenar Pues tú me gustas desde el tiempo y no te llevo el momento y lo tengo que lograr Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano seas mío, yo seré tuya un día y lo tengo que lograr Y entonces mi amor que ya te habla de ti lleno, descansarás de gracias y ahora Pues tú me gustas desde el tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y otros serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y otros serás Tarde o temprano seré tuya y otros serás Viejos de amor que ya quiero decir que no descansarás de gracias y ahora Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y otro serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y otro serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y otro serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y otro serás Muchísimas gracias